¡Ah! ¡Sólo eras tú! No, era el dinosaurio. Corrió hacia allá, yo lo vi. Ve a ver tú mismo si no me crees, ¿eh? ¡Lo haré! Pues yo también. ¡James! ¡Normon! ¡Oh! ¡Esa escalera es agotadora con una pierna mala! ¡Espero no llegar tarde al almuerzo! En realidad, señor, llega temprano. El almuerzo está demorado. ¡Oh, sí! Llámame cuando esté listo. ¡James! ¡Normon! ¡Salgan! ¡Tenemos que volver a la marea nos atrapará! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ah! ¡Tal vez salieron edades de las rocas! ¡Sabía que no había un dinosaurio! Te digo que sí. Son muy buenos ocultándose. Es todo. ¡James! ¿Qué? ¡El agua! ¡Estamos atrapados! ¡Tú! Sí, los vi hace un par de horas. Creo que se dirigían a la playa. Bueno, no han vuelto. Y la marea está subiendo. ¡Ah! ¡Llamaré a Sam el bombero! ¡Ah! ¡Ah! ¡James! ¡Sara! ¡Normon! ¡Desaparecidos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡James! ¡Sara y Norman no aparecen! ¡Los vieron en la playa, al parecer! ¡Ya me rescaten de la montaña, señor! Tom puede buscar desde el aire. ¡Bain y yo buscaremos desde el agua! ¡Ay! 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 Adelante Sam. Veo a Sara. photographers. Está a 500 metros sobre los acantilado de la Bahía del Norte. ¡Gracias, Tom! ¡También la vemos! ¡Muy bien, Sara! ¡Te tengo! ¿Pero dónde están Norman y James? ¡Entraron en la cueva! ¡Pero no sé si puedo salir de ahí! ¡Un poco más cerca, Penny! ¡Bien, León! ¡Es tiempo de que bajes! ¡Ah, ah! ¡No tan rápido! ¡Mira lo que te traje! ¡Nunca falla! ¡Bien, Penny! ¡Bájame! ¡Oh, gracias, Sam! ¡Listo, Sam! ¡La estoy bajando! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Qué alivio! ¡Ay, Sam! ¡En verdad te lo agradezco! El pobre de León estaba muy asustado. ¡Si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo! ¡Pobre León! Olvida lo alto que está. ¡Alto! ¡Esperen! ¿Me perdí de algo? ¡Quiero grabar algo emocionante con mi nueva cámara! No fue demasiado emocionante, Mandy. Solo rescataba a León del techo. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¡Será suficiente! ¿Podrían poner a León otra vez en el techo? ¡No lo creo, Mandy! ¡Pero quiero grabarlo! ¡No! ¡Pobre León! ¡Adiós, Mandy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Norman! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé. ¿Por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe, ¿verdad, León? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? También son valientes. Oh, claro que sí. ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¿Qué? ¡Zara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! ¡Yo soy la estrella de esta película! ¡Yo iré primero! ¿Charlie? ¿Estás bien? Ah, no. Es decir, sí. Ya me iba. Adiós, Bronwyn. Ya intenté de todo, Sam. Pero no quiere bajar. Pobre león. Deberíamos usar las mandíbulas de vida. ¡No! ¡No pueden cortar un indefenso árbol! ¿Qué hizo este árbol para lastimarlos? Descuida, Bronwyn. No cortaremos ningún árbol. Rápido, por aquí. ¡Mira esto! ¡Encontré más! ¡Y aquí hay más! ¡Soy una máquina pescadora de mejillones! ¡Aquí hay muchos! Oigan, déjanoslo para mí. Pero tú ya tienes muchos. ¡Trabajamos juntos! Voy a buscar un mejor lugar con muchos mejillones antes de que se los lleven todos. ¡Ayúdenme! ¿Sabes, Elvis? Las mandíbulas de vida son un buen equipo de rescate, pero no puedes usarlas en cualquier emergencia. Ay, lo sé. ¡Fuerte, Norman! ¡Tira! ¡Vamos! ¡El agua! Y habrá más. La marea está subiendo. Tenemos que sacarte de aquí. ¡Tira, Norman! ¡Eso estoy haciendo! ¡Pero estoy atorado! No podemos dejar de aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ya me lo he hecho, Norman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Alguien se atoró en las rocas de la playa! ¡Cham! ¡La playa! ¡Alguien se atoró! ¡Deprisa porque está subiendo la marea! ¡Para las mandíbulas de vida, Elvis! ¡Por si acaso! ¡Sí! ¿Qué pasó, Charlie? ¡Su pie está atorado, Sam! ¡Ya intenté todo! ¡Lo hemos intentado todo! Así es, Elvis. Tenemos que intentar algo más. ¿Puedes desatarte los cordones, Norman? Ah, creo que sí. ¡Sí! ¡Gracias, Sam, el bombero! Oh, ojalá se me hubiera ocurrido. ¡Momento! ¿Dónde está mi balde de la suerte? ¿Dónde lo pusiste, Norman? ¡Oh! 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 Elvis, ¿qué estás haciendo? Solo uso mi nuevo trapeador, Penny. Y quiero que sepas que decidí caminar hacia adelante para que no haya más accidentes. No, pero habrá huellas. ¿Por qué trapear tiene que ser tan complicado? Tendré que pedir una nueva banda para tu lavadora, Dillis. La sobrecargaste. No fui yo. Fue Norman. Ahora sabes por qué jamás le pido que hagan nada. Sí, Dillis. Hola. Hola, Mike. ¡Norman! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Lavé la ropa! No. ¡Averíaste la lavadora! Ahora, pídele amablemente a Mike si puedes lavar la ropa sucia en su lavadora. Pero... Pero... Diviértete, Norman. Verás si Sarah y James quieren andar en patineta. Sabes, Norman, a mí tampoco me gusta el trabajo de la casa. Pero si tienes algo que hacer, más vale que siempre lo hagas bien. ¡Ay! ¡No! ¡Llamas a mi bombero! ¡Incendio en la casa, Flo! ¡No! ¡No! ¿Por qué las emergencias siempre pasan cuando no quieres? ¡Rápido! ¡Incendio en la casa, Flo! ¡Tenis, lleva a Venus! ¡Aléjense de la casa, Mike! Nosotros nos encargamos. Elvis, corta la electricidad. Está bien, Sam. ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Puntipandi le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requieres? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? Cerra el gas, Elvis. ¡Gas cerrado! Elvis Criddington Había un extinguidor de incendios al lado de la salida Lo siento, señor Me alarmé ¿Qué le pasó a mi sopa? Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto Los bomberos deben apagar incendios, Criddington No causarlos el día de prevención de incendios No sé qué fue lo que pasó Aquí hay algo que podría darnos una pista ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable Ah, sí, es una carta y tiene un nombre escrito Querido oficial de Estación Steel Oficial de Estación Steel, ¿fue usted? ¡Claro que no! ¡Fue Norman! ¡Norman Price! Lo siento Fue un accidente Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel tanto como a mí Me entiendo, Norman Tal vez debería hablar con él, ¿no crees, Sam? Y erro por el camino recto y esas cosas Buena idea, señor Ay, no, pobre Norman Seguro sí fue un accidente Espero que el oficial de Estación no sea demasiado duro con él Descuida, Elvis Creo que el oficial Steel y Norman llegarán a un feliz acuerdo La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado donde los lanzas Ahora, mira esta piruleta Acampar puede ser muy peligroso, mamá Para empezar, tienes que cuidarte de los gatos salvajes ¿Gatos salvajes? Claro que no tienes que quedarte si no quieres, mamá No le hagas caso No hay gatos salvajes en la montaña de Pontipandi Podría haber tal vez animales del zoológico que escaparon a la montaña ¿Qué tontería? Vi un programa en televisión de un feroz león que recorrió las colinas durante años Por las noches se le oía rugir Deberíamos acampar cerca del autobús Está bien, haz eso si tú quieres O pídele a Trevor que te lleve a casa Mientras tanto, voy a buscar un buen lugar para acampar No se preocupen por mí, se manejarán los leones salvajes ¡Norman! ¡Espera! Solo es Norman Ay, muchas gracias por decirle, Trevor Ven, mamá, tenemos que buscar algo de leña Ah, en serio, Dillys No tienes por qué preocuparte La única amenaza en el bosque son los humanos Porque son los que causan incendios forestales ¿Incendios forestales? Sí, por eso estoy haciendo la fogata con tanto cuidado Una vez, unos campistas no se dieron cuenta que el bosque se incendiaba Hasta que las llamas llegaron a sus tiendas Ah, no, Sam, no hay señales de problemas Solo quería avisarte que Trevor acampará ahí esta noche Con Norman Price Bien, Sam, sí, entiendo Estaré alerta Ah, listo Creo que hay suficiente fuego para cocinar Ahora solo necesito una olla y algo para sostenerla ¡Oh! ¡Incendio! ¡Incendio forestal! ¡Los árboles se queman! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Todos al autobús! ¡Corre, Dillys! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Yo amenazé a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un incendio en la montaña de Ponti-Panti! ¡Oh! ¡Incendio en la montaña de Ponti-Panti! ¡Avisen al bombero! ¡Oh! 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 ¡Esto solo lo empeoró! El joven Norman tiene razón El aire siempre empeora un incendio Cuando abrí la caja dejé que entrara más aire ¿Lo ven? Jamás lo imaginé Sam, ¿puedes prestarme tus binoculares? Perdí los míos y Trevor nos llevará a las colinas esta tarde para buscar halcones peregrinos Eh... Está bien, Norman. Mientras prometas que los cuidarás ¿Ustedes sabían que los halcones peregrinos vuelan a más de 300 kilómetros por hora? ¡No lo decían! ¡¿En serio?! ¡Eso no es cierto! El vuelo más veloz registrado fue de 290 kilómetros por hora ¿Y cómo son los halcones? Bueno, sus plumas superiores son oscuras, grises y... ¡Un halcón peregrino! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Falsa alarma! ¡No, Norman! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora no arranca! ¡Nos atascamos en loco! ¡No aceleres tanto! ¡Mi papá lo hizo una vez y solo lo empeoró! ¡Hay que llamar a una grúa! ¡Gracias, Vandy, pero sé cómo conducir! ¡Nos atascamos! ¡Todo es tu culpa, Norman! ¡Claro que no! ¡Fue por acelerarlo tanto! ¡Miren! ¡Estoy! ¡Aquí! ¡Alto! ¡Ayuda, Tom! ¿Necesitan ayuda? ¡Descuida! ¡Estamos bien! Por favor, ayúdanos, Tom. O no vamos a poder ver a los halcones peregrinos. Solo llevará unos segundos. ¡Viva, Tom! ¡Viva, Tom! ¡Viva, Tom! ¡Gracias, Tom! Creo que tu radiador se está sobrecarrando. Bueno, yo creo que es mágico. Y tal vez, si ustedes creyeran, su deseo también sería realidad. Aquí tienen. Una para ti y una para ti. ¡Basta! ¡Ay, león! Ojalá no persiguiera pájaros de esa forma. Deseo que el león aprenda a dejar de cazar a pobres, indefensos pájaros todo el tiempo. Tu turno, Sara. Puedes pedir todo lo que tú quieras. De acuerdo. Deseo ser una princesa cuando sea mayor. ¡Qué tonto deseo! Y eso, de todos modos, nos hará realidad. Podría hacerse realidad, Sara. Nunca se sabe. ¡Ah! ¡Mi turno! Deseo no tener que regresar caminando a casa jamás. ¡Miren! ¡Es Júpiter! ¡Es el Tío Sam! ¡Hay un incendio! Parece que alguien hizo una parrillada aquí arriba y no la apagó como debía. ¡Bien, Elvis! ¡Ya puedes cerrar el agua! ¡El incendio está bajo control! ¡Bien! ¡Hola, Tío Sam! ¡Hola, James! ¿Qué haces aquí? Salimos a caminar con mamá. Quería mostrarnos el pozo mágico. Parece divertido. Es un hermoso día para caminar. Sí, lo sé, pero... ¿Podría ir con ustedes en Júpiter a la estación de bomberos? Supongo que sí, James. ¡Sí! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡No tengo que caminar! ¡De regreso, Pontipandi! ¡Hasta luego, princesa! ¿Ves? ¡La magia sí existe! James obtuvo su deseo. ¡Qué tontería, mamá! ¿En realidad crees que será una princesa cuando crezca? ¿Y que León dejará de cazar? ¡Oh! ¿Dónde está León? ¡León! Y a mi lavabo se tapó, nena linda, y de salvo ese arruinó bus. Y a mi lavabo se tapó, nena linda, y el alma medulló. ¡Atención! ¡Exactamente! ¿Qué están haciendo? ¡Mike Flood, plomero, oficial de estación, señor! ¡Destaparé el drenaje, señor! Y yo ayudaré a Mike a destaparlo, señor. Entonces les sugiero que dejen de cantar y bailar y se pongan a trabajar. ¡Sí, señor! ¡Hola, Mandy! ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¡Ahí está! ¡Hola, Radar! ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que Radar es buen olfateador. Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá. Incluso yo puedo olerla. ¡Ve a buscarlo! ¡Hola, Mandy! ¿A dónde fue papá ahora? Se destapó el drenaje, pero tenía otros trabajos que hacer. ¡Espera! ¡Radar! Parece que Radar huele algo. Antes de que repares la escalera del sótano, Mike, quería pedirte que bajaras el congelador. Irradia mala energía aquí arriba. ¿Mala energía? Nunca había oído de eso. Es Chapsuí, Mike. Y Bronwyn sabe mucho de eso. Así es. Ahora vamos al supermercado. ¡Ay, cielos! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! ¿Fuegos artificiales en tu casa, Mandy? Me encantaría ir, pero temo que no puedo. Estoy en servicio. Y si habrá fuegos artificiales, lean mi folleto de seguridad. Esperen. Sigan mis 10 consejos y su fiesta será un éxito garantizado. No enciendas fuegos artificiales en tu jardín. Mejor ve a un lugar específico organizado para este fin. No tenemos un lugar específico organizado, ¿sí? No podemos. Es cierto. No creo que papá tenga que leer esto. Él ya sabe mucho sobre seguridad. Siempre está hablando de eso. ¿Tienes razón? Por favor, mamá, podemos ir. ¡Dios, mamá, mamá! Oh, está bien. ¡Corre! ¡Sí, gracias, mamá! ¡Soy un cohete! ¡Cuidado, Norman! ¡Asustarás al león! ¡Ahora estoy en la rueda! Oye, ¿qué te parece esto? ¡Mandy! Oh, lo siento. Solo fue una pequeña explosión. Hola, Sam. ¡Au! ¿Qué tal, Mike? Solo vine a ver si estás siguiendo los consejos de mi folleto de seguridad. ¿Au? ¿Qué folleto de seguridad? El que le di a Mandy. ¿Por qué no me lo diste antes, Mandy? No pensé que lo necesitaras. Sabes mucho sobre seguridad. Todos necesitamos recordatorios, sobre todo tratándose de fuegos artificiales. Son muy peligrosos y no se manejan como debe ser. Hasta yo necesito recordatorios algunas veces. Mientras los niños se queden en este lado de la cinta, estarán seguros. ¿Entendiste, Mandy? Quédate de este lado de la cinta. Sí, papá. No soy una bebé. También voy a revisar tu taller, Mike. Para ver que sea seguro. Asegúrate de alejar los fuegos artificiales de aquí. Toda esta madera podría incendiarse. ¡León! Ese es otro de los diez consejos de Sam. Mantengan a las mascotas adentro. Es una regla muy importante. Los animales pueden asustarse con las explosiones. Sí. Lo sé. Ahora dámelo, Mandy. Lo llevaré a la cafetería. Ahí estará seguro. Hola. ¿A dónde van ustedes dos? Buscaremos una águila dorada. ¿Tienen alas? ¡De este tamaño! ¡Exacto! Eso parece muy emocionante, pero deben tener cuidado. Hay varios caminos cerrados por los precipicios, así que lean los letreros y obedézcanlos. Lo haremos. Tal vez deberíamos llevarnos a Radar, Sam. Después de todo, es un perro de rescate. Está bien, Mandy. A Radar le encantará eso. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Silencio, Radar! ¡Asustarás a las águilas doradas antes que Norman! ¡Hola, Tom! ¡Uf! Parece que tienes un hospital veterinario aquí arriba. No solo rescatamos personas, Sam, pero este paciente ya está mucho mejor. Es tiempo de que regreses a tu hogar, ¿no, amigo? Mandy y Norman salieron a buscar un águila dorada. No es muy probable que la encuentren por aquí. Lo sé, pero intenta decírselo a Norman Price. Siempre cree que él sabe más. ¡Por allá! ¡Esas no son águilas doradas! ¡Seguro avientaste a todas las águilas doradas! ¡Claro que no! ¡Yo sé lo que hago! Parece que este sendero está cerrado. Mejor hay que volver. ¡Tonterías, Mandy! ¡Mira el camino! ¿No ves que está bien? ¿Qué le pasa a Radar? Tal vez presiente peligro. ¡Ay! No digas tonterías. ¡Es un perro! ¡Un perro de rescate! ¡Tráelo, Radar! ¡Tráelo! ¿Ves? Radar no quiere pasar el letrero. Los perros no saben leer, Mandy. Yo sé lo que hago. Nos daremos cuenta si el camino no es seguro. ¡Vamos, Mandy! ¡Es el mejor lugar para ver águilas! ¡Les gusta unirar en lugares alejados! ¡Mira! ¡Muera! ¡Mamá! ¡Vuela, pequeño! ¡Ay, por favor! ¡Deja de jugar, amigo! ¡Tienes que volver al hogar donde perteneces! ¡Vuela! ¡Vuela!